Una cuenta pendiente que teníamos con la gente de Río Cuarto y alrededores, porque el Boleto Educativo Rural es un programa, un subprograma del Boleto Educativo y que tiene como finalidad atender a todos aquellos que no tienen un sistema regulado de transporte para llegar hacia el establecimiento donde prestan servicios, donde toman clases. Entonces, de esta manera, centralizando a través de Río Cuarto el programa, tenemos la posibilidad de que los fondos que antes destinábamos a comunas y que muchas veces tenían trámites burocráticos administrativos para que los docentes fundamentalmente recibieran su pago, ahora van a ser efectuados directamente desde el municipio de Río Cuarto, gracias a este acuerdo y a la integración desde hoy de la ciudad de Río Cuarto del programa. ¿Es decir que los docentes se van a tener que dirigir al centro cívica? La mecánica la va a instaurar el municipio, entonces todavía no sé operativamente cómo va a ser, va a depender de ellos, lo que sí nosotros vamos directamente a girarles los fondos al municipio y ellos tendrán la forma que ellos implementen para abonarle a los beneficiarios del programa. ¿Está a garantizar la continuidad del boleto educativo? ¿Cómo? ¿Está a garantizar la continuidad durante el año del boleto educativo? Sí, por supuesto, es una política de Estado, de gobierno provincial, no hay ninguna duda de eso. ¿Cuántos son los docentes que están beneficiados con esta medida, aproximadamente? Nosotros tenemos el volumen provincial, no les sabría decir exactamente en la zona de Río Cuarto, pero para que usted tenga una idea, nosotros estamos hablando de todo lo que está en el Gran Río Cuarto y que no tiene un sistema regulado de transporte. En función a ello se puede realizar el cálculo. Y también están los niños que se trasladan a través de servicios especiales de transporte, no solo los docentes, y los trabajadores de las escuelas. En cuanto al boleto educativo gratuito, ¿va a realizar alguna modificación con respecto al año pasado? Bueno, nosotros hemos realizado desde la provincia una sistematización de los pagos del boleto educativo que anteriormente se hacían por el sistema de abono y actualmente se hacen en función de los pagos efectivamente realizados. Es decir, todos los beneficiarios tienen una cantidad de pagos mensuales que nosotros le pagamos sí o sí a todas las empresas, pero a través de la incorporación de tecnología en todos los buses que forman parte del sistema interurbano, ahora se realiza el pago del beneficio en función de los viajes que efectivamente realicen cada uno de los beneficiarios del programa. Con respecto a las subas que se han pedido del 38% y demás, y la posibilidad de la paritaria que se viene y que esté en marcha de los trabajadores, ¿cómo cree que puede llegar a impactar en definitiva en el transporte en general? Bueno, es un tema que nosotros hemos receptado de las cámaras empresarias, el pedido de aumento. Somos conscientes que desde el 1 de enero de este año, el gobierno nacional incorporó un incremento en el combustible subsidiado de 3 pesos por litro, que indudablemente es el segundo ítem en la minuta de costo del transporte, razón por la cual, junto con la paritaria, vamos a evaluarlo en la mesa de tarifa que se conforma en el ERCEP y de corresponder a alguna suba, oportunamente se dará, también teniendo en cuenta cómo evoluciona el ingreso de cada familia y cómo impacta en el bolsillo de cada cordobés. ¿Es decir que no le va a poder escapar el boleto a una suba al menos del 20%? ¿Cree usted o de cuánto? Nosotros no podemos hacer futurología, lo que tenemos que hacer es el estudio técnico y sincerar ante la sociedad cuáles son los costos que se han modificado y en función de ello y obviamente que luego de una discusión con el sector empresario de lograr un ajuste, porque estamos en un momento en el cual la curva de tolerancia que tiene la tarifa también está en un momento importante porque no hay mucho límite y mucho margen porque los aumentos muchas veces significan caída de pasajeros, o sea no solamente es cuestión de pedir incremento de tarifas, también hay que tener imaginación para buscar cambio de recorridos, mayor capacidad de carga, en eso estamos trabajando, no solamente en tener en cuenta el aumento tarifario.